Las relaciones entre Venezuela y España que parecían ir por buen camino hasta ayer volvieron a revolverse. Carolina María. María Cristina, el canciller venezolano Nicolás Maduro desenterró el hacha diciendo que el juez español que investiga los vínculos entre las FARC y la ETA está haciendo un mandado político para el derechista Partido Popular. Mientras el presidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguraba que confiaba en el comunicado conjunto firmado por Venezuela para ayudar en la lucha contra ETA. Esperamos y confiamos en la colaboración de Venezuela. El canciller Nicolás Maduro arremetió contra el juez Eloy Velasco, quien investiga los supuestos nexos de Caracas con las FARC y con ETA. Maduro aseguró que el juez está vinculado con la mafia del expresidente José María Aznar, que trabaja con lo peor del Partido Popular y que sus acusaciones no tenían ningún sustento. Zapatero, por su parte, intentó bajar los ánimos y aseguró que su gobierno intensificaría la persecución contra los miembros de la organización separatista y, de ser posible, buscaría la extradición de esas personas desde Venezuela, donde se cree viven varios integrantes de ETA desde hace años. Al roce diplomático también se sumó hoy el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, quien criticó el papel del gobierno español, después de que Venezuela rechazara la acusación de los supuestos nexos con ETA. El papel de nuestra diplomacia en este asunto es triste, lamentable y humillante. De igual manera, el director general de inteligencia de la policía española llegará el martes a Venezuela para iniciar la investigación sobre el caso, que según el canciller Maduro solo se basa en documentos del computador de Raúl Reyes y de tres supuestos guerrilleros a los que el juez español, asegura él, les dio toda credibilidad.